Ahora nos vamos a Moscú en vivo, imágenes desde la capital de Rusia. Fíjense estas imágenes a propósito de la serie de festejos y conmemoraciones, en realidad, que tiene que ver, entre otras cosas, con el final de la guerra del 45. Esta oportunidad puntualmente tiene que ver con los caídos, ¿no? Exactamente. De la Segunda Guerra Mundial, así es, David. Hoy están ofreciéndole sus respetos a todos quienes perdieron familiares en la Segunda Guerra Mundial. Habíamos visto las celebraciones principales del Día de la Victoria, que comenzaron en lo que aquí era el día sábado. Hoy estamos llegando al día lunes. El sábado tuvimos ese disfile militar tan importante. Y en este momento tiene que ver un poco más con la conmemoración de los muertos. Por eso vemos las fotos, ¿no? Todas estas fotos en blanco y negro, que son de parientes, por lo general, padres y abuelos, que habrían perdido estas personas. Y, en particular, recordamos la frase de Putin que vinculaba esto. Ahora estamos peleando por lo mismo que sus padres y abuelos pelearon en el 45, está diciendo Putin el sábado en el desfile militar. De hecho, Martín, también se decía que Putin iba a convocar a una movilización masiva hasta del pueblo, ¿no? En contra de Ucrania, como que apuntando, no sé si a lo que sería el último combate contra este país, pero sigue haciendo alusión a esta movilización masiva, ¿no? Sí, es algo ideológicamente importante, ¿no? Está tratando de mover a sus masas en pos de la idea y la justificación que inventó respecto de esta guerra. Y, en particular, esto, justificar la invasión discursivamente en relación a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Algo que los historiadores... Lo que sería un enemigo común. A ver, en el 45 se logró que los aliados le ganaran a Hitler, le ganaran a Alemania nazi, al nacionalsocialismo. Hoy, Putin quiere revestir, quiere justificar esta agresión frente a Ucrania señalando a un mismo enemigo, que no es tal, que no es el nazismo. Pero para Putin, Ucrania es el nazismo. Y estamos viendo imágenes en vivo a propósito de la serie de conmemoraciones por el día de la victoria. Así es, estas imágenes llegan en vivo desde Moscú, son continuaciones, como les decíamos, de lo que más que nada se celebró. Ahora esto es más conmemorativo y tiene que ver con eso que decía David, bien, que tiene que ver con seguir esta línea ideológica que ya todo el mundo está desacreditando. Está diciendo, no se puede comparar para nada este momento con el anterior, pero encuentra ahí, Putin, una justificación de la invasión que permite también justificar, se mencionó por primera vez el sábado, a los muertos que está teniendo Rusia en este conflicto. Así que esto tiene un poquito que ver con eso. Bueno, no nos olvidemos, no nos olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial, 39-45, no solamente cayeron quienes estuvieron en combate. Hubo tal persecución a nivel de la humanidad por parte de Hitler, quien comandó el nacionalsocialismo, que tal vez muchos de los carteles de quienes están ahí, no solamente tengan que ver con militares, sino con ciudadanos que perdieron la vida en campos de concentración, todo lo que fue el genocidio nazi, ¿no? Exactamente, exactamente. Y muchos de ellos, bueno, por parte de la Unión Soviética, que era quien peleaba en ese momento, recordando una vez más, porque no es un dato menor, que ellos le llaman Gran Guerra Patria, ¿no? Así le sigue llamando Rusia, no Ucrania, que le cambió el nombre al Día de la Victoria y le llama ahora Día de la Conmemoración y de la Memoria de esa Guerra. Bueno, y en esta línea también fue cuando comienza la invasión de Rusia a Ucrania, fue justamente un día después del Día de los Defensores de la Patria también, ¿no? Como haciendo alusión a esto que bien decís vos, como poniendo en primer lugar la patria como justificación de la guerra. Sí, lamentablemente muy necesario porque no hubo un apoyo inicial tan grande como en este momento. Aguardaremos entonces el discurso de Vladimir Putin porque había ciertos rumores justamente de que se pueda llegar a anunciar, se especulaba con que iba a anunciar esta Tercera Guerra Mundial y era justamente lo que se temía. Sí, alguna declaración de guerra formal que por suerte no sucedió el sábado y vamos a ver qué pasa. Muy bien, en vivo entonces imágenes de Rusia para cerrar la edición del día lunes de la mañana del 26.